Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Tras polémica con OB7, usuarios de redes sociales llaman traidora a Mariana Ochoa. Mariana Ochoa, una de las integrantes de OB7, ha estado en el ojo del huracán desde hace varios días, pues sus declaraciones han resultado polémicas para los seguidores de la agrupación, que alegró la juventud de muchos. En esta ocasión, los usuarios de las redes sociales lanzaron el hashtag Mariana la traidora después de que se revelaran algunas controversias. De acuerdo con los cibernautas, la rubia participó en un complot para vender el proyecto de 90 pop tour a una empresa en aras de recibir una fuerte suma económica. Esta gira ha resultado muy exitosa, pues ha juntado a varios conjuntos, siendo aclamada por el público milenial. Asimismo, se reveló que después de que el resto de los miembros de OB7 supieran sobre la traición de Mariana, ella estalló en llanto y compartió un video que se hizo viral, en el que aparece llorando y asegurando que no había recibido ni un solo pago por sus prestaciones. La mayoría de las personas encontraron un poco sospechoso el video, pues no podía comprender por qué ella era la única cantante que estaba reclamando algo. Poco tiempo después, Ochoa publicó una grabación en la que aparece junto con Ari Boroboy, asegurando que todo se había salido de contexto, que su hermano era quien había comentado lo de la desaparición del dinero y que ella siempre ha tenido una excelente relación con el cantante, quien en ese momento tenía cara de pocos amigos. Asimismo, la también actriz habló con el resto de sus compañeros comunicando que las fechas de los conciertos no serían modificadas y que todos se encontraban muy agradecidos. Sin embargo, a pesar de que Mariana ofreció una disculpa e intentó justificar sus acciones, los fans de OV7 no han podido evitar pensar que la famosa quiso vender la gira y perjudicar al resto de los cantantes, por lo que decidieron crear el hashtag. Los cibernautas han acusado a la rubia de ser una interesada y de solo querer ganar dinero, comparándola incluso con Sarita Sosa, la hija menor de José José, y el villano de la bioserie de Luis Miguel Luisito Rey. No obstante, otras personas han señalado que por el momento falta mucha información, lo que los ha llevado a pensar que los tuits están siendo publicados por personas que quieren dañar la imagen de Mariana. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que Mariana Ochoa es la responsable del pleito entre OV7 y Ari Boroboy? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.